Hola, mi nombre es René Pineda. Hace unas semanas yo grabé un video acerca de Bitcoin y dije que iba a tener una caída de 30%, lo cual sucedió. También dije que se iba a recuperar. Y lo que ha sucedido es que sí se recuperó y el precio sobrepasó los $8,250 el día 20 de noviembre. Es muy difícil darle un valor real a algo que es muy especulativo, que es lo que está sucediendo con Bitcoin. Aunque pienso que el precio de cualquier producto o servicio lo asigna quien paga ese precio. Por lo tanto, el precio de Bitcoin es el valor especulativo que la gente está dispuesta a pagar. Yo, igual que muchos inversores, pienso que el precio que ha alcanzado esta moneda de Bitcoin es un precio especulativo y no un precio real. Y no solo Bitcoin. Hay otros cientos de criptomonedas que han salido al mercado y están alcanzando unos precios muy especulativos. Aunque pienso que estos precios continuarán subiendo, creo que habrá una caída drástica de precios y esto tendrá repercusiones muy negativas en el mercado. Y como lo he dicho antes en mis otros videos, muchas personas tendrán problemas económicos cuando eso suceda, perderán mucho dinero. Las personas que compraron Bitcoin al principio de este año pueden estar celebrando y pueden obtener sus ganancias. Aunque yo sé que las emociones de la gente siempre sobrepasan la realidad. Y la realidad es que esta moneda va a caer de precio. Mi recomendación es que la gente que ya ha ganado mil, dos mil, tres mil dólares en un Bitcoin, lo vendan, esperen una caída y lo vuelvan a comprar. Pero es decisión de cada persona. Algo interesante es que lo que sí creo que continuará creciendo es la tecnología conocida como blockchain, que es en la que está basada Bitcoin. Los bancos y otras firmas financieras están invirtiendo fuertemente en esta tecnología de blockchain, ya que puede reducir los costos de operaciones y a la vez hacer que estas operaciones sean más rápidas y eficientes. El crecimiento está en la tecnología de blockchain. Ahora, si inversores institucionales empiezan a invertir en Bitcoin, el precio se elevaría mucho más. Pero aún así, pienso que continuará siendo un precio especulativo y se dará ahí a una caída de precio como ya ocurrió antes. La caída sería más drástica. Lo que está sucediendo ahora con Bitcoin es lo mismo que ha sucedido antes con burbujas económicas. Por ejemplo, la burbuja de los años 2000, la burbuja del Internet o la burbuja de Tocco fue una burbuja económica histórica y un periodo de excesiva especulación que ocurrió aproximadamente entre 1997 y 2001. Fue un periodo de crecimiento en el uso y adaptación de Internet por parte de las empresas y los consumidores. Durante este periodo se fundaron muchas empresas basadas en Internet o sus acciones crecieron increíblemente y la gente pensó que ese periodo de ganancia nunca iba a terminar. Pero sí, hubo una caída económica, un crash de todas estas empresas y mucha gente perdió dinero. Varias de estas empresas, o la mayoría, simplemente cerraron, dejaron de existir. Después de que sus precios subieron altamente, pero después colapsaron y la mayoría de estas empresas simplemente desaparecieron. Y pienso que lo mismo que ocurrirá con estas criptomonedas, que la mayoría, después que haya ese crash financiero, la mayoría van a desaparecer. Sí, quedarán algunas. Sí, quedarán algunas. Y pienso que Bitcoin y Ethereum serían dos de las que sobrevivirían, pero no al precio que están. El precio del Bitcoin debería estar a menos de 200 dólares. Yo sé que es increíble lo que estoy diciendo, que ahora ha alcanzado más de 8,200 dólares y lo que yo estoy diciendo que el valor de Bitcoin no sería más de 200 dólares. Pero pienso que en un futuro, a ese precio es donde va a caer Bitcoin. Tardará no sé cuánto tiempo, pero ese es el precio que creo que Bitcoin debería estar, porque es un precio que ahora a donde está es simplemente un precio especulativo. Y el precio subirá subiendo mientras haya más gente comprando, emocionada, pensando que ese precio continuará subiendo. Y sí, continuará subiendo mientras haya otros tontos pensando que continuará subiendo. El precio de cualquier producto o servicio vale lo que la gente quiere pagar. Y siempre que haya llegado alguien más que quiera pagar más, seguirá subiendo hasta que llegue a un punto donde alguien va a decir no, no pago y los otros lo seguirán. Y eso, señores, se dará con seguridad. Mi nombre es René Pineda. Les deseo lo mejor. Les deseo lo mejor.